Gracias por continuar con nosotros. Saber si se tiene una enfermedad de transmisión sexual es de suma importancia, no sólo para un correcto tratamiento, sino también para no contagiar sin saber a otra persona. Información de interés en Sonson TV Noticias. ¡Gracias! Para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp 322-606-6226. Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-FamilyLab. Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Evidentemente se recomienda la protección al momento de tener una relación sexual. Esto como primera barrera contra cualquier enfermedad de transmisión sexual, como por ejemplo el uso del preservativo. Desde el laboratorio clínico podemos hacer diagnósticos con pruebas de sangre, con pruebas de secreción genital para determinar si hay presencia o no de estas enfermedades. Podemos determinar en prueba de sangre, en el suelo, presencia de VIH. Lo ideal es que después del momento en el que yo tuve la relación sexual sin protección, pasen siquiera tres meses para que pase el periodo de ventana inmunológica donde la multiplicación del virus ya, digamos, sea detectado por una prueba. También en sangre podemos hacer detección de sífilis, también en el suelo. Podemos hacer también detección en sangre de herpes, que es otra enfermedad de transmisión sexual. De hepatitis B, que si bien se puede transmitir al igual que el VIH, de madre a hijo durante la gestación, por transfusiones sanguíneas, por hacernos tatuajes en lugares donde de pronto no son muy higiénicos y no esterilizan el material o utilizan material nuevo. También se pueden transmitir por relaciones sexuales. Y la enfermedad de la gonorrea, podemos determinarla también, muy importante, por las secreciones. Realizarse este tipo de exámenes es además recomendado para quienes han tenido en los últimos meses varias parejas sexuales o simplemente para quienes deseen descartar tener cualquiera de estas enfermedades. El virus del papilomoma no hace también parte de este grupo de las enfermedades de transmisión sexual y es importante en el sentido de que los hombres son solo portadores, ellos no desarrollan la enfermedad, se vuelven como una cadena de infección porque sí la pueden transmitir, pero las mujeres en cambio sí podemos desarrollar signos y síntomas y en los peores casos sí incluso desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces, para este virus del papilomoma humano es muy importante, como mujeres, una vez hubiéramos tenido nuestra primera relación sexual, comenzar a practicarnos y hacernos la citología cervicuterina cada año para poder encontrar si este virus está atacando las células del cuello uterino y que no vayamos de pronto a detectar la presencia del virus en nuestro cuerpo cuando de pronto ya esté desarrollando cáncer de cuello uterino. Entonces, desde el laboratorio clínico podemos venir y solicitar alguna de estas pruebas. Es muy importante por promoción de la salud, por cuidado y amor de nuestro propio cuerpo. Por último, se recomienda que ante cualquier signo de alarma o síntoma es fundamental acudir ante el médico para que indique el proceso a seguir, determine si es necesario los exámenes diagnósticos y el tratamiento ante cualquier enfermedad de transmisión sexual.